Presentamos Noticias en Centro Televisión. El Serviu terminó la reconstrucción de viviendas patrimoniales en la localidad de Sausal, cerca de Cauquenes. El Ministerio invirtió 660 unidades de fomento en cada una de las 65 casas para reconstruirla con su arquitectura de aspecto colonial. Ahora se trabaja en lograr la recepción municipal de los inmuebles. Con esto se busca recuperar la imagen urbana de la localidad, reconociendo el valor patrimonial de las viviendas. Esto es el Centro Televisión y a continuación revisamos otros hechos que marcaron la jornada y que usted puede leer en detalle este jueves 4 de junio a través de Diario Centro. El paro de profesores sigue y unos 600 docentes y decenas de alumnos asistieron a una marcha de protesta por las calles de Talca. Los docentes acudieron desde distintos puntos de la provincia. Este jueves es el cuarto día del paro indefinido y es el cuarto día de trabajo que según la normativa vigente deben recuperar. Los días perdidos en la paralización que se extendió por más de un mes en el 2014 llevó a algunos establecimientos a extender sus clases hasta enero de este año. Es lo que desde la Secretaría Regional Ministerial de Educación buscan evitar este año recuperando las clases dentro del semestre. En prisión preventiva quedó un hombre de 48 años detenido por la PDI y sindicado por la Fiscalía como autor de violación y abuso sexual de tres niñas que son sus sobrinas. El OS7 de Carabineros incautó cerca de 2 kilos de marihuana avaluada en casi 5 millones de pesos, además de un arma de fuego con municiones luego de allenar un domicilio Linares que era utilizado como punto de cultivo y acopio de droga. La arma era utilizada por el único detenido para custodiar la droga y evitar quitadas de otros narcotraficantes. Marco Enrique Sominami estuvo en la región y promueve la Asamblea Constituyente. Hasta la Plaza Cienfuegos dirigió el político para encontrarse con los dirigentes del Partido Progresista para dialogar sobre temas de contingencia y especialmente difundir la importancia de esta Asamblea Constituyente en el país. Y le pido a la Presidenta de Chile un plebiscito ahora. Que la gente tenga la palabra. Lo digo en la mejor onda hacia ella, pero creo que ni ella está en condición ni el Parlamento de proponer otro camino. Y que yo creo que el camino es el plebiscito ahora. Talca amanecerá con chubascos y luego quedará nublado. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima de 14. Y al terminar le contamos que en nuestras páginas de Tiempo Libre de Diario El Centro tenemos una entrevista exclusiva a Daniel Alcaíno, que protagoniza a Jerko Puchento entregando todos los detalles de su personaje. Por supuesto, en nuestras páginas de Diario El Centro de este día jueves. Hemos presentado Noticias en Centro Televisión.